Ahora que te conocí Quiero saber por qué me gustas tanto Hoy solo en ti me la paso pensando Desde el primer día en que te vi Yo no creía, mi amor Que platicando de vez en cuando Iba a quedar todo enamorado Hoy solo quiero estar junto a ti Y ahora quiero amarte Tenerte y mirarte Abrazarte y besarte Estar todo el día junto a ti Y ahora quiero amarte Tenerte y mirarte Abrazarte y besarte Estar todo el día junto a ti Pues siempre me haces suspirar Cuando me llega un mensaje tuyo Pues ahora eres dueña de mi mundo No pasa un día sin hablar en los dos Me haces estremecer Con los besitos de tus labios rojos Y tus caricias que me vuelven loco Siempre a mi lado te quiero tener Y ahora quiero amarte Tenerte y mirarte Abrazarte y besarte Estar todo el día junto a ti Y ahora quiero amarte Tenerte y mirarte Abrazarte y besarte Estar todo el día junto a ti Estar todo el día junto a ti Gracias por ver el video